Buenas noches mis amados hermanos, vamos a leerles sus horóscopos. Vamos a empezar con Acuario, Acuario para este 13 de junio, leamos el 9, el 9 simboliza hombre y bastos, problemas copa llena para Acuario y bastos, persona que quiere lastimarte Acuario en tu casa astral, está entrando Venus y Mercurio, entran en tu casa astral, entran bastante fuerte e indican amor y pasión al mismo tiempo, que quiere decir Acuario que estás en este momento listo para amar pero también para odiar, son dos sentimientos que se encuentran en tu casa astral y en ti, te provocan confusión, además de haber una persona, un hombre que está tratando de lastimarte, lastimarte que forma físicamente y moralmente cuídate, protégete de esta persona nefasta que trata de lastimarte tu color, el blanco seguimos con Pisces, el número 1 simboliza Dios y simboliza usted, esto indica, los teléfonos suenan, los vamos a apagar para poder seguir trabajando, bueno el número 1 significa Dios, la tierra y usted, otra vez el 1 y el 9, el 9 es hombre y dinero, hay una persona dentro del ámbito de los negocios que a usted mi querido Pisces le tiene bastante envidia, esta persona le está diciendo que su camino económico en ventas, en compras, en el trabajo se cierre, ¿por qué? porque el éxito que usted tiene, su inteligencia para los negocios, para hacer tratos, para ayudar a las personas, para hacer tratos justos, lo molesta bastante, se nota y se siente el espíritu de la Santa Muerte, gente que está rezando para cerrarle los caminos a usted, este espíritu se siente en cansancio, se siente en actitudes malas de otras personas, pero usted sigue saliendo triunfador, lo que pasa perdón, es que se le dificultan las cosas, le están tratando de cerrar sus caminos, complicarle la vida, su número de la suerte, el 8 simboliza la mujer, su planeta regente, es Venus, el amor para usted Pisces, seguimos con Aries, Aries, el 2, la pareja, el amor y el deseo, su pareja es una persona que lo ama, que lo respeta Aries, pero a veces lo lastima con palabras y dientes, el problema aquí es que está entrando el planeta Júpiter también, junto con Saturno, esto indica inmadurez en la relación, que esto simboliza el lastimarse mutuamente, el hablar y discutir, el ofender, el lastimarse usted y lastimar a la persona que ama Aries, tenga mucho cuidado porque estos deseos y estos pleitos y estos encontronazos en pareja lastiman mucho y hay gente que se divierte y goza con ver a su familia sufrir, protéjase en su color para usted el naranja, seguimos con Géminis, mis amadísimos bipolares, Géminis, las copas volteadas, gente perezosa que vive de usted, gente que le exige, gente que le pide, gente que no tiene llenadera para el dinero y usted está muy cansado, mi amado Géminis, donde el planeta regente es la tierra, pero eso es llenarse también de negativismo porque la energía de la tierra, de nuestro planeta, el suelo es negativo, hay que descargar esto, andar descalzos, oír música, cortar y expresarle a estas personas que lo están lastimando tanto, que no le exigen tanto, déjenle que descanse usted, que tome un suspiro, salga, diviértase, trate de llevársela bien con sus familiares, sus amigos, olvídese un poquito de la presión económica, está muy fuerte, por cierto, un amor que vuelve y vuelve pidiendo perdón. Tauro, los Tauro, copas llenas y triunfo, Tauro, espadas y bastos, tres y tres, hay dos personitas, dos víboras que están ahí siempre dale que dale como cuchillito de palo para estarle molestando y hacerle difícil su avance en su trabajo o en sus negocios, no le conviene mi amado Tauro, seguir trabajando para personas, a usted lo que le conviene es trabajar para usted mismo, no ser empleado de nadie, ¿ok? Tauro, estás regalando lo mejor de tu juventud, lo mejor de tu vida a gente que no aprecia lo que les estás dando, mientras ellos viven cómodamente, con dinero, lujos, a usted le dan un salario de mierda. Así es que, échele ganas, trabaje usted solo, tiene la suficiente capacidad mental y física para salir adelante solo, empiece desde cero y ahí vaya, paso a pasito. Seguimos con cáncer. Para ejemplo, mi querido Tauro Rockefeller vendía en Nueva York, el gran millonario de Estados Unidos, en unas mesitas, ponía cositas a vender, todo por un dólar, todo por diez centavos. Así empezó este señor, llegó a ser uno de los grandes capitales de la era del siglo XX, échele ganas. Cáncer, el caballero al revés, un caballero que vuelve y dinero. Hay una persona que esté interesado en que usted vuelva, una persona a la que usted amó en el pasado. Sinceramente, el volver al pasado no se va a componer las cosas, tiene que seguir adelante usted. Lo que fue, ya fue y el hubiera no existe, mi querido cáncer. No viva en el pasado. Cierre esa puerta y continúe para adelante. Siembre flores, siembre amor, nuevas amistades, nuevos amores, nuevos parientes, nuevas relaciones. Lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado. Si no supieron apreciar su amor, si no lo supieron apreciar usted. Cierre esa puerta, esa gente desgraciada. Vámonos, afuera. Seguimos con Leo. Leo, el dinero y el gasto. Depresión y más dinero. Vienen gastos fuertes, Leo. Tu planeta regente es Plutón, ahorita. Este planeta está muy, muy cerca a lo que es en tu casa astral de Saturno. Y estos dos planetas generan gastos, muchos gastos y tiradera de dinero. Trata de que los gastos sean lo justo y que se tengan que pagar las cosas justas. No que se tire dinero nada más por tirar. Viene una persona de Virgo a apoyarlo bastante y otra persona de Capricornio. Estas dos personas serán como ángeles guardianes que lo ayudarán en este momento difícil. Hay que hacer oración, tener mucha paz y va a salir adelante rápidamente de los problemas económicos. De hecho, esto es sembrar para cosechar. Usted está sembrando en este momento y va a tener una cosecha abundante económica. Pero ojo, cuando usted tenga todo este dinero, van a venir gente que le van a decir te amo, te quiero, yo siempre te he amado. Y en estos momentos de penuria ninguno de ellos está ahí. Así que usted sabrá si recibe esa gente mierda que viene cuando aquí está marcando que va a tener usted dinero. Gente interesada, la verdad, mi querido Leo. Seguimos con Virgo. Virgo, las espinas alrededor de usted y las amistades, las copas llenas y el oro. Muchas personas que se aprovechan de su inocencia, de su capacidad de amar y de su capacidad de querer. Y después simplemente le dan la espalda, la dejan solo, la dejan sola. Gente que utiliza su amor, su cariño y cuando ya no les conviene, se retiran. Estas personas lo que están haciendo es dejarlo a usted en soledad. Y no ve usted la gran cantidad de personas que realmente lo aman. Y usted se está yendo, la verdad, está la actitud que está siguiendo, Virgo, es candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Qué quiere decir? Usted es luz en la calle con los amigos, con las amistades y en su casa es oscuridad. Hay que cambiar. Eso, Virgo, tiene que amar a sus seres amados, a los que están en su casa y no se vaya con el bling bling, el tilingo, lingo, lingo, con amigos, con los carritos, con el dinero, con la diversión y en su casa sufriendo por un plato de frijol, un plato de arroz. Dele prioridad a su hogar, a su madre, a su esposa, a sus seres queridos, que ellos lo aman. Los amigos no lo aman y no lo quieren, mi querido Virgo. Fue duro para Virgo esta vez. Seguimos con Libra. Veamos a Libra. Libra. ¿Qué viene para ti? Tres. Traiciones. Cuídate de que... Bueno, Libra, otra vez traiciones. Gente que entra a tu casa te puede robar ropa, celulares, cositas, trastes, microondas, cualquier cosa. Están pendientes para robarte. Mucho cuidado. La generosidad y el dinero que viene hacia ti, tienes que administrarlo bien porque nuevamente se empiezan a acercar a ti gente que no quiere trabajar, que quiere que les des y si no les das, dicen que no los quieres. Ese es un chantaje. Están limosneando, están de flojos, de huevones. Tienes que cortar con esa gente, Libra, que te chantajea sentimentalmente, te hace llorar y ellos no sufren. Te lo juro que no sufren, Libra. Viene un gran amor para ti, Libra. Un gran amor que te apoyará, te bendecirá y estará ahí haciéndote fuerte. Tu color, el verde, verde muy clarito para Libra y su número, el tres. Su flor, la margarita. Seguimos con Scorpio. Scorpio, las copas de la ira. No seas tan enojón. Scorpio, controla ese carácter. Tu boca a veces ofendes muy fácilmente y a las personas que más te aman. Tienes que aprender a aceptar la opinión de los demás y los consejos de los demás que te están diciendo. Son consejos, no son órdenes que tú puedes seguir o no seguir. Como mujer, como hombre, estás en una etapa muy femenina, quiere decir belleza física y espiritual. Sabes amar, sabes querer. Está la luna en tu casa astral. Eso te indica mucha pasión. Orgasmos, sexualidad en abundancia. Tu número de la suerte, el nueve. Seguimos con Sagitario. Sagitario, espadas y lágrimas. Nuevamente, lágrimas. El hubiera no existe. Lastimaste muchas personas en el pasado. Dejaste ir a los que realmente te amaban. Dejaste ir a las personas que querías por tu orgullo, por tu falso orgullo, por tu vanidad y ahora te das contra las paredes. Sagitario, es el momento de perdonarte, no de juzgarte duramente. No es el momento de estarse juzgando. Tienes que perdonarte, seguir adelante, empezar de nuevo, empezar de cero. Es muy bonito empezar de cero. Empiece de cero. Perdónese a usted mismo. Rodece de la luz angelical de Dios y estos errores que le sirvan de experiencia para su otra vida. Porque en esta vida creo que ya cometió muchos. Así es que poco a poquito perdónese y trate de vivir conforme a su corazón dulcemente. No se endurezca. Su planeta regente, Venus, el amor. Recuerden que Sagitario es el rey de la sexualidad. Capricornio, veamos para Capricornio. Viene dinero en abundancia, Capricornio. Gastos que se han hecho, que se han tirado dinero, pero viene en abundancia y multiplicado ese dinero de regreso. Problemas y malos deseos y envidias se le regresan a las personas que se los desearon. Viene un gran golpe para esos enemigos que están sobre usted. Depresión y mucho dolor para sus enemigos. El gran arcángel Miguel cuidándolo y cuidándola. Sus regentes son el planeta Marte, la luna y la tierra. Los tres hablan de traición. ¿Qué quiere decir? Cuídense de gente traicionera que quiere lastimarlo, mi querido Capricornio. Ahí están sus horóscopos. En mi canal en YouTube es Manolo Araujo. Yo soy Don Alex para servirles. Los números telefónicos son 771-132-1281 con WhatsApp. Para Estados Unidos en mi consultorio en Tucson, Arizona. El área es 520, número telefónico 470-9747. Ahí estoy para servirles también con WhatsApp y pues cualquier de los teléfono del teléfono de México o en Estados Unidos estoy para servirles consultas, asesorías y trabajitos especiales. Dios me los bendiga. Estén donde estén mis amados hermanos.